la pregunta tres muchachos por si acaso está en el vídeo anterior de la página 161 porque le corresponde a la pregunta porque se relaciona con la pregunta 2 respondamos la pregunta 4 te puesto acá la imagen de un horno solar como para que te des idea a qué se refiere no un horno solar para que entiendas mejor en la gráfica de la parábola entonces me dice lo siguiente que el horno tiene un diámetro de 120 y he colocado 60 nada más porque significa que esta otra distancia también tiene que ser cuánto tiene que ser 60 esta distancia que estoy colocando acá muy rápidamente de color celeste también tiene que ser 60 60 más 60 120 y la profundidad de su plato es de 50 centímetros ojo la profundidad del plato tengan cuidado es decir que toda esta distancia de aquí hasta aquí abajo hasta la parte de abajo hasta el vértice como recorrerás es 50 centímetros todo eso vale 50 a qué distancia del fondo del plato se encuentra el centro del soporte me preguntan la distancia esta distancia de aquí esta distancia de acá me pregunta a qué distancia del fondo del plato para ver se encuentra el centro del soporte para calentar la comida esta distancia que le voy a poner incógnita es lo que me están preguntando entonces tú ya debes recordar algunos elementos de la parábola cuál es el primer elemento el vértice el vértice sería obviamente la parte de inicio de la parábola que lo vamos a representar por este puntito de acá eso sería el vértice ya sabes que se coloca letras que letras se colocan h coma k muy bien y en este caso como es el centro del eje de coordenadas el h vale 0 y el acá vale 0 excelente ahora recuerda lo siguiente cómo se llama esto de acá ese punto tiene también un nombre se llamaría foco foco ese punto se llama foco y ahora entonces esa línea de r que hemos dibujado y que ahorita estoy borrando para ponerle su nombre real esa línea de acá del centro del foco al vértice tiene un nombre llamado parámetro y los representamos con la letra p es la p lo que me piden hallar en el problema muy bien entonces ya tenemos el vértice tenemos me piden el parámetro y además tú debes recordar que siempre necesitamos o vamos a un punto en la parábola y este va a ser el punto que voy a usar este punto por quién va a estar representado sencillo va a estar representado por la x punto coma y este sería mi x punto coma y ese es el punto que voy a usar cuánto vale ese punto si observas bien valdría 60 y 50 porque 60 igual que cuando hicimos en el sismo no esta distancia de acá es 60 y es la misma de arriba 60 esta distancia de separación en el eje x esa línea vertical horizontal es 60 por eso el x vale 60 porque 50 porque es la distancia de la línea que cosa celeste esa distancia es 50 que es el tamaño del horno solar sería 50 entonces vamos a reemplazar en la fórmula general que tenemos aquí que es cuando la parábola está hacia arriba o hacia abajo y acá comenzamos a reemplazar valores el h cuánto vale el k cuánto vale mira mira aquí está acá te lo he colocado el valor del h y el valor de k lo tenemos lo podemos hacer de frente el h vale 0 y la k vale cuánto 0 el x cuánto vale el x vale 60 y la y cuánto vale la y vale 50 es lo que conocemos entonces reemplazando esos valores en la ecuación que en esa ecuación nos quedaría algo como esta está bien sería 60 y ahí obviamente falta un elemento al cuadrado no 60 al cuadrado es igual a 4p por 50 bien entonces terminando a reemplazar muy rápidamente 60 al cuadrado 3600 60 al cuadrado 3600 4 por 50 200p entonces para concluir el problema tú que tendrías que hacer tendrías que hacer simplemente la división de quién de 3600 3600 entre quién entre 200 es la que tendríamos que hacer para hallar el valor de quién de p entonces cuánto vale p que valdría simplemente 3600 entre 12 entre 200 sería 18 y esa sería la respuesta de este ejercicio que fue mucho más rápido es la respuesta nada más y rápidamente a continuación el vídeo de la página que sigue creo que es la 165 si no me equivoco